Es un nuevo día, son las 9 ya, ya es tarde, me tengo que levantar, así que bueno, ay, 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 ok, ok, what the fuck, que es eso, wey, no me digas que es lo que yo pienso, es la placa, sí, 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 no me digas que es la placa, ok, la voy a abrir, la voy a abrir a ver si es, ok, esperad este momento, Es un tiempo, vamos a abrirla, 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 y, y, y. Te la creíste wewe X, ded, 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 ded. Hijo de tu papá. 100.000 personas que me están viendo detrás de muchas pantallas y que les da like a mis videos diarios, neta que es sorprendente. Otra cosa de lo de la placa, mucha gente me va a estar preguntando qué ha pasado con mi placa, la verdad ni yo sé qué ha pasado, muchos de sus amigos que ya tienen más de inscripción me han dicho sobre que tarda en llegar mucho, o sea, tarda mucho en llegar. Algo que muchos de ustedes me han estado diciendo es sobre mi placa, qué ha pasado con mi placa, yo también me había preguntado a lo menos qué pasó con mi placa, ya han pasado cuatro meses y mi placa ya debió de llegar desde hace mucho tiempo, pero no ha llegado, se vio un correo electrónico a la empresa esa de la placa y me dijeron que llegaba en agosto, mi placa va a llegar en agosto, así que ya para que la gente que me está diciendo sobre cuándo va a llegar mi placa, va a llegar en agosto. Siendo sincero, la verdad yo ya sentía que la placa ya estaba perdida, según el mensaje que me había llegado, según llegaba en agosto y el último día de agosto pues nunca no llegó nada y pues la verdad yo ya sentía como que la placa ya estaba muerta, o sea, ya tomé la placa como por muerta y a veces sentía feo porque amigos que yo tenía que tenía más, que tenían como que mi misma cantidad de suscriptores le llegaba la placa, a la mayoría de mis amigos le llegó la placa y yo como que bien, gracias, ¿no? Y pues dije, no, pues ni modo, no pasa nada, ¿no? Hasta que hace dos, hace unos, una semana me llegó el mensaje sobre que iba a llegar esta semana y así fue, me llegó hace dos días, así que ustedes querían que les compartiera mi reacción y todo eso, así que les comparto todo lo que grabé y cómo fue mi reacción cuando lo abrí por primera vez y todo eso, así que apoyen con un buen like y pues eso, disfruten el video y perdonen si es muy sentimental pero pues fue algo muy bonito para mí, así que disfruten el video. ¿Nos aparecen? Sí, espérate. Abraham. ¿Eres tú? Sí. Muchas gracias, ¿eh? Tenga, buenas tardes. Guau, 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 guau. La caja la cambiaron, o sea, la caja la cambiaron, es muy diferente la caja, como pueden ver, es diferente, ¿no? Como muchos saben, cambiaron el estilo de la placa de los 100.000, es muy diferente actualmente y este, guau, o sea, estoy sorprendido, estoy sorprendido, o sea, el diseño es súper genial, el diseño no cambiaron, de hecho, creo que me tocó la placa nueva pero no importa. Bueno, que está aquí, ya está aquí, vamos a abrir la caja, ok, la típica carta de siempre, esta vez la tocó una carta en inglés, que habla sobre que completaste los 100.000 suscriptores, y que es el, para un youtuber es una cantidad muy grande, y etcétera, 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 que el esfuerzo, dedicación y todo eso, que le he llegado a miles de personas, etcétera, no voy a leer la carta porque es algo que ya muchos saben, o sea, mucha gente ha visto este, videos de las, leyendo las cartas, ¿no? O sea, muchos youtubers ya han leído la carta, pero así vamos a lo que venimos, ay, es que me da mucho miedo abrirla, es que me da, uy, 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 que me da, me da miedo abrirla, o sea, me da miedo verla, o sea, está, ok, 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 vamos a abrir la placa, estoy muy nervioso en serio, estoy muy nervioso, ok, a la una, a las dos, y a las tres. Siento una satisfacción muy grande, siento una satisfacción muy grande en mi corazón y todo, en serio, ya, sin cuotadas, siento una gran satisfacción por tener esto, es algo que he estado deseando desde que inicié, desde hace cuatro años que inicié, he deseado esto y tenerlo es como que verga, uy, es algo que se siente muy bonito, en serio, estoy hablando con el corazón en la mano, se siente muy bonito tener esto, la neta, y la neta se siente muy bien tener esto, uff, o sea, se siente muy bonito tener esto y no sé, no tengo como que palabras para explicarles la sensación, saben como pues, o sea, uno cuando empiezan esto, uno jamás se imagina tener esto en sus manos, pues, uno jamás se imagina tener algo de YouTube, que YouTube te recompense por algo, uno jamás se imagina tener esto y como que tenerlo ahorita es como que, wow, o sea, que tanto he logrado, que tanto he logrado, o sea, no sé, estoy un poco nervioso, no sé qué decir, estoy como que anonadado de todo esto, en serio, estoy como que sin palabras, y bueno, este, pues no me queda más decir que, pues, gracias por todo el apoyo que me han dado, y pues no sé, la neta, no tengo más palabras que decirles, estoy muy, muy feliz, y eso, así que, uy, pues no me queda más que decir que den un buen like, este, que muchas gracias por todo esto, la neta es algo que he estado esperando desde hace muchos meses, y ahora que lo tengo en mano, pues, se siente muy genial, no, así que espero que apoyen con su like, chicos, este, no voy a poner ninguna meta de like esta vez, como normalmente lo hago, no voy a poner ninguna meta, pero bueno, este, espero que les haya gustado el video, no sé cómo lo voy a editar sinceramente, pero como sea, pues aquí, querían que les enseñara un video sobre mi placa, pues aquí está mi placa, y ya, no hay nada más que decir, así que muchas gracias por todo el apoyo, en serio, muchas, muchas gracias, y pues nos vemos en un próximo video, y hasta la próxima, bye bye. Quiero lamerla por primera vez en mi vida. ¡Mmm! ¡Mmm!